¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Toyota porque la compañía japonesa Toyota anticipa un Supra descapotable Targa para el SEMA, pero nueva versión en camino, bueno, como sabemos la firma nipona va a estar presente la nueva versión virtual del SEMA Show con este curioso proyecto de su modelo Supra que posee un techo extraíble que va a mostrarse paso a paso y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como muchos eventos de este 2020 que estuvieron marcados por la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19, el famoso SEMA Show de Las Vegas tuvo que reinventarse. El evento referencia en preparaciones se convirtió en una cita principalmente virtual bajo el nombre SEMA 360 en la que a pesar de todo, todas las compañías van a seguir estando presentes, van a seguir estando muy presentes. En el caso de la compañía nipona Toyota que, aparte de ir adelantando algunas de sus creaciones presentes, se ha sorprendido con un interesante proyecto de Toyota Supra descapotable tipo Targa en el que se está trabajando hoy en día. Bueno, como sabemos, la filial norteamericana de Toyota publicó un primer video, el primero de una serie de episodios en la que se va a mostrar el making of de este particular Supra Targa creado para el SEMA de esta edición. Bueno, su nombre es Toyota Supra Sport Top y esta primera entrega ya se permite ver un aspecto de lo más vanguardista con los primeros bocetos de diseño y el vehículo base que utilizan para esta ambiciosa transformación. Bueno, estos primeros renders en el diseño muestran un modelo Supra con un splitter frontal y faldones más marcados junto a un difusor posiblemente más grande. También posee una llanta sin neumático más deportivo, guardabarros ligeramente más ancho junto a una salida de aire adicional detrás de la rueda frontal y un alerón curvado de estilo del modelo de los años 90. Sin embargo, el verdadero rasgo diferencial de este automóvil es su sistema de techo extraíble similar al de su antecesor, aunque parece que no va a ser un trabajo de ingeniería de un día. Según explica, la intención es que este techo se divida en dos piezas para luego facilitar su ocultación dentro del maletero. Y aunque aún están trabajando con esto, la idea es que todo este proceso de destape sea completamente automático solo impulsando un botón. Más allá de eso, el equipo responsable de este concept también quiere agregar refuerzos al chasis de este Supra para mantener sus rigidades, aunque de esta transformación a descapotable, aunque teniendo en cuenta que este nuevo modelo nació a raíz de un roster como el BMD Z4, ese trabajo no va a ser demasiado difícil. Bueno, esa parece ser la gran pregunta a raíz de este proyecto. Por el momento, la intención de su responsable es mostrarlo como un concepto más de esta nueva versión SEMA 360 que se está celebrando durante estos días, como en muchos otros casos, la acogida al público podría ser un interesante termómetro de cara a una hipotética versión descapotable de producción de este nuevo modelo que va a repetir la fórmula que ya se vio en el vehículo de los años 90. Habrá que estar atentos también al resto de videos que va a publicar Toyota sobre este interesante modelo y su proceso de creación. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.